FIDELIDAD PARA HOY SOLO A DIOS LA GLORIA Soy Moisés, estudio en el Colegio Adventista de Cali, Colombia y el día de hoy les vengo a contar cómo a través del Ministerio Musical hemos sido bendecidos mis compañeros y yo. Todo empezó hace ya mucho tiempo que inicié con el gusto de la música. Empecé a estudiar bastantes instrumentos con ayuda de muchos profesores pero principalmente agarré un gusto por el cello que tenemos aquí. Y entonces ya después llegué al colegio y sentí el deseo de compartir a los demás lo que había aprendido y también de enseñarles a Jesús a través de la música. Pero siempre a veces tenía temor, a veces duda de que si eso iba a funcionar. Oré a Dios bastante para que me ayudara a compartir a otros lo que había aprendido. Hasta que un día estaba conversando con un compañero y le pregunté si sabía tocar un instrumento. Entonces el compañero me respondió que sí, si sabía tocar un instrumento. Pero ya sé bastante que no lo practicaba. Allí noté que Dios me había dado una oportunidad para angelizar y para compartir la palabra, las enseñanzas que Él me había dado. Fui y le dije que íbamos a ensayar en los descansos, en los recesos de clase. Entonces Él aceptó y poco a poco en los descansos fuimos, en el momento de compartir la lonchera, fuimos aprendiendo acerca de la música. Después otros compañeros al ver esto se animaron a hacer lo mismo. Hasta que llegamos a hacer un grupo que tenía guitarra, flauta, piano y también el cello. Ah, y muy importante también el violín. Después de varios meses nos invitaron en el colegio a tocar en los actos cívicos, que son espacios donde se cantan los himnos patrios. Y nosotros tocábamos en esos himnos y también algunas alabanzas e himnos del himnario. Después tanto fue así que nos invitaron a la graduación al final de año. Lo que más me emociona de este proyecto es que puedo llevar a personas a los pies de Jesús, como es el caso de un compañero que a través de la música, viendo este proyecto, se enamoró de Jesús, tanto así que decidió tomar su decisión por él a través del bautismo. Y además este ministerio lo ayudó a reafirmar su fe. Yo soy Mario Matabajoy y pertenezco al grupo musical de la escuela y también de Solidao Gloria. Y esto me ha ayudado a reafirmar más mi fe en Cristo. Y gracias a esto fue que yo pude bautizarme y conocer más de Dios y confiar más en Él. Actualmente tenemos el grupo que todavía sigue funcionando aquí en el colegio porque necesitamos crear nuevos músicos para los actos del colegio y demás. Pero también tenemos un grupo en la iglesia que es conformado por chicos tanto de la escuela como de allá de la iglesia que se llama Solidao Gloria, que significa solo a Dios la gloria. Porque nosotros creemos que la finalidad de la música es solamente para la gloria del Dios Altísimo y para la edificación de nuestro prójimo. ¿Cómo así la edificación de nuestro prójimo? Ayudándolo, enseñándole las cosas que Dios ha hecho por nosotros y cantando a irnos a su logro. Y también tenemos un espacio en la iglesia llamada Explosión Musical en el cual enseñamos a otras personas a tocar los instrumentos y así como ya dije, a alabar el nombre de Dios. Somos el grupo musical del Colegio Adventista en Cali, Colombia y vale la pena servir al Señor. Por eso hoy los invitamos a tener una fidelidad para hoy. Y ahora les invito a participar en este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Porque Dios ya te bendijo. ¡Gracias!